El caradura de Guillermo Moreno, que ahora pontifica como hace siempre, en Las PASO presentó su lista una interna de cinco candidatos distintos. Vos imaginate, sumados todos, no pasaron Las PASO. Bueno, ¿sabés para qué? Para cobrar... Exactamente. ¿Sabés cuántos votos sacaron alguna de esas listas? No sé, cinco. Doscientos votos. No, no. Doscientos votos. Gente que no sabés quiénes son, por supuesto. Qué chanta, ¿no? No, no es un chanta. Qué rufián de baja estofa, ¿no? Pequeñito, ¿no? Totalmente pequeño. Pero sacar plata de eso, de la impresión de las boletas, y poner una lista que después va a sacar doscientos votos y después viene y te explica que la patria... Y además dice, un gobierno es breve, pero dejémoslo un par de meses. ¿Para qué? Para que nos podamos rearmar y volvemos por nuestros conchavos de nuevo, ¿no? Exactamente. No, no. Gente como Guillermo Moreno, gente como Beliboni, que no vuelvan nunca más. Y después está, sindicalista más sofisticado, un hombre, Cristina Kirchner. Estoy hablando del señor Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Daniel Catalano fue el mismo que dijo, antes de las PASO, no vamos a tirarle a un gobierno que sea de Macri o de Miller catorce toneladas de piedra. Vamos a tirarle dieciocho. Ese es el primer audio. Como representante de los trabajadores estatales, ¿cómo te preparás y cómo se prepara ante ese eventual escenario de un proyecto de esas características, Tano? Y creo que hay que pasar de catorce toneladas a veintiocho toneladas de piedra. O sea, no hay como un punto para... O sea, el esquema es no permitir que sea presidente, hay que ganar las elecciones. O sea, todo lo que venga después va a ser tarde. Esto antes de las PASO, no tiene que ganar las elecciones. Y después de las PASO, Milley no asumió y ya Catalano plantea un estado de alerta y movilización de los empleados públicos a los que él representa. Este hombre de Cristina, uno de los quintas columnas de Cristina, dice, che, Milley no asumió, pero ya estamos en estado de alerta y movilización. Nosotros en movilidad ya declaramos el estado de desinmovilización, el centro del sector de trabajo. El lunes hacemos un plenario general para poder ver en qué situación está cada uno de los organismos. Estamos, por supuesto, trabajando mucho con Radio Nacional, que ahí tenemos a nuestros compañeros de estado, que es uno de los medios públicos que van a priorizar. ¿Cuál es la extensión de lo que ustedes esperan? ¿De cuántos puestos de trabajo creen que viene a cortar el gobierno de Milley? Mauricio Macri despidió el 32.000, nosotros creemos que va a ser por arriba de eso. Sí, ya estamos luchando que vamos a pelear, que nos vamos a ascender. Nosotros tenemos miedo de perder el trabajo. Ahí está. Tiene miedo de perder el trabajo, pero hay centenares y centenares de agentes públicos que lo siguen metiendo ahora adentro del estado y que de alguna manera va a haber que sacarlo, ¿eh? Con una ley en la mano, pero que va a haber que sacarlo. O sea, son una máquina de poner gente. Topos, ñoquis, dentro de ese revoleo algún empleado honesto y bueno y productivo debe haber. Pero mientras tanto es una repartija de cárlogos, ¿eh? Hay algún cabeza de termo que cada tanto dice, che, tenés puesta la camiseta de Milley y Macri. A mí, Milley y Macri, me importan un pito a la vela, como decía Minona. Lo que sí espero, que no se siga choreando, que no se siga agrandando el estado porque después lo tenemos que pagar nosotros, que no se le siga dando a la maquinita para producir plata espuria, que se convierte en inflación y que deje una pobreza. Ahora, escúchame, querido cabeza de termo, vos sabés a quién le estoy hablando. Tenés una pobreza de casi el 50% y vas a decir que sos nacional, popular y progresista. Con todo respeto, ¿eh? Dejate de joder. No te vayas.